Estábamos sumamente emocionados cuando nos enteramos que estaba embarazada. Hicimos todo lo que el doctor nos pidió y esperábamos un bebé sano. Durante el parto, el ritmo cardíaco de nuestro bebé disminuyó y el cerebro no recibió suficiente oxígeno. Si el doctor hubiese hecho una cesaría a tiempo, ella estaría bien. En cambio, ella sufre un daño cerebral grave. El bufete de abogados de Jacob Fuchsberg nos ayudó a litigar este caso de negligencia médica. Llama en este instante al bufete de abogados Jacob Fuchsberg. Ellos te ayudarán cuando lo inimaginable te suceda. Gracias por ver el video.